¿Cuál es el nombre de la Fundación? Los niños y las niñas que son la juventud de este barrio Caicedo que es tan alegre, entonces veníamos con mucha alegría a compartir a nombre de la Fundación, manos abiertas para dar y de su presidente el doctor Juan Fernando, que les manda un saludo muy especial a ustedes, a su papá, a su mamá, a sus abuelos, a sus hermanos y a sus hermanas, entonces veníamos a compartir una oración. Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase de tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos han ofendido, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. 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 Amén.